Muchacho, que porque la soja quiso vivir en el primer piso de un palacio te sentarán Que paparras y mujeres para vicios y placeres dispones de un capital Muchacho, que no sabes del encanto de haber derramado llanto sobre un pecho de mujer Que no sabes que es secarse en una timba y armarse para volverse a meter Que decir que es un tango errante, no, no te hace perder la calma Y que no te llora el alma cuando quime un guitarrón Y si tenés sentimientos, los tenés adormecidos Pues todo lo has conseguido pagando, pagando como un chabón Decime Si en tu vida pelandruna, bajo la luz de la luna O si no bajo mi farol No te has sentido poeta y le has dicho a una pebeta Que era más linda que el sol Decime Si conoces la armonía La dulce policromía de acá De las calles de Paternal Cuando van las fabriqueras tentadoras Y diqueras Acá por la Paternal Que decís Que un tango errante no te hace perder la calma Y que no te llora el alma Cuando quime un bandoneón Que si tenés sentimientos, los tenés adormecidos Pues todo lo has conseguido pagando, pagando como un chabón